Bienvenidos, bienvenidos, prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente El momento está aquí y ahora, así que prepárate para recibir una descarga de géneros musicales Una descarga de géneros musicales que recorrerán todo tu cuerpo ¡Ladies and Shenzhen! ¡Bienvenidos a una nueva edad de soundprocessing! Y ahora, la audiencia está escuchando This time, it's war Este es el momento que todos esperaban A partir de ahora, se arma el desorden total Con ustedes, DJ Jaguar DJ Jaguar DJ Jaguar Iniciamos en... 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DJ Jaguar DJ Jaguar En las formalesas digitales, DJ Jaguar DJ Jaguar Coinsengar 2 3 1 2 1 2 2 3 3 5 1 5 7 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En los controles. Thank you. 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 ¡Ostane! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!